en este vídeo les describo la función segundo que pertenece a la categoría fecha y hora en microsoft excel entonces veamos la la fórmula presiono insertar función acá está segundo presiona aceptar y tiene un único argumento num serie que es de tipo fecha o un número de serie y que devuelve devuelve el número entre 0 y 59 correspondiente a los números de segundos de la fecha dada como argumento entonces veamos en este caso va a ser de 5 el 25 contiene la fecha y voy a ingresar una fecha válida fecha hora 3 4 23 3 35 3 34 22 entonces lo que estoy ingresando es este tipo de datos día mes año y la hora 3 horas 34 minutos 22 segundos acá debo agrandar para ver la fecha completa hoy devuelve 22 acá no muestra el formato de de segundos de segundos pero acá en la parte superior si podemos ver en la barra de fórmulas la fecha hora 3 34 22 a en 22 son los segundos mi computador tiene formato de fecha día mes año es posible que su computador tenga otra configuración veamos otros ejemplos ingreso esta hora 3 2 puntos 34 2 puntos 14 es decir 3 horas 34 minutos 14 segundos y en este caso ingreso la función segundo con el argumento b6 devuelve se está diciendo que esta hora corresponde a 14 segundos 14 segundos 14 segundos en parte de esta fecha de esta hora yo modifique el formato para que se mostrara la parte de segundos que nos estaba mostrando ahora observe en este caso ingreso la función segundo en a7 el argumento es el contenido de la celda b7 presión aceptar observan que estoy ingresando una fecha pero sin la parte de la hora entonces como no hay segundos devuelve cero observen este ejemplo voy ingresando la función segundo en la celda a8 el argumento es un valor entre comillas una fecha válida entre comillas desde abril de 2021 son las 3 34 44 pm presión aceptar recuerden 3 32 44 pm entonces son 44 segundos como pueden darse cuenta acá arriba 44 segundos es lo que me devuelve observa observen este otro ejemplo en la celda a9 ingreso la función segundo también con el argumento entre comillas intencionalmente ingresé la fecha con un error escribí ppm presión aceptar y como no es una fecha válida devuelve el código de error numeral valor y es la forma de utilizar esta función muchas gracias no, nada